Pues todo lo que tiene que ver con la parte de colegios y demás, porque ya nos pasó y nos tocó recibir. En este momento tenemos más de 30 mil estudiantes venezolanos de los cuales se atienden normalmente. Entonces estamos preparándonos para lo que pueda ser. Ojalá y no se dé, pero es que ya nos ha sucedido dos veces y por eso es que estamos entonces en todos los preparativos. Ojalá y fuese todo tranquilo, poco probable, pero el resultado será al final de cuentas lo importante aquí de las elecciones del domingo en Venezuela. Gobernador Villamizar, muchas gracias. Un saludo. Un saludo, Néstor. Un saludo a todos en la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Estás escuchando Blu Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Arroba Blu Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blu Radio. Blu Radio. Le ponemos cara a la radio. Blu Radio. La alternativa. La senadora Nadia Ablel fue elegida como nueva presidenta del Partido Conservador. Es la primera mujer en asumir el cargo y confirmó que no apoyarán un proceso constituyente. No acompañaremos la mencionada Asamblea Nacional Constituyente y ningún otro mecanismo que busque conocer las leyes y la discusión seria al interior del Congreso. Y César Manrique es el sexto director del Departamento Administrativo de la Función Pública. Así que van a escuchar ustedes toda clase de excusas. Inclusive la del presidente Petro que dice yo no quiero defender a nadie, lo dice en las últimas horas desde París, pero termina defendiéndolos a todos y diciendo que esto es muy poquito comparado con el escándalo de Odebrecht. Para ser feliz no basta con el talento, con los dones, con los carismas. Es necesario tener carácter. ¿Y qué significa tener carácter? Esa capacidad de tomar decisiones y de sostener las decisiones. Esa determinación con la que se vive, con la que se hace el camino. Para que haya carácter se requiere disciplina, voluntad, compromiso. Por eso hoy te quiero invitar a que revises cuál es la fortaleza que te empuja a las decisiones. Tienes que ser dueño de ti. Es decir, asumir las consecuencias de lo que decides y haces. Eso implica ser capaz de vivir con determinación. Revisa cómo estás enfrentando la vida. Tiene que ser con mucho carácter. Tú sabes. Y esta mañana el espectáculo es ese. Decenas, centenares de venezolanos intentando tomar un transporte o aéreo o terrestre para cruzar la frontera y llegar a votar en las elecciones de este domingo. En el terminal de transporte en el sur de Bogotá se encuentra a esta hora. Julián Ríos. Hola Néstor, buenos días. Mire, en la terminal de transporte de Bogotá, en el Salitre, hay muchos ciudadanos venezolanos que han salido de regreso a su país. Otros que están viajando también para buscar sufragar y votar este domingo las elecciones. ¿Cuál es la expectativa de ustedes sobre estas elecciones del domingo? Bueno, esperemos de que salgamos de adelante, que logremos hacer el cambio que esperamos y que, bueno, que Diosito nos acompañe y nos cuide para que podamos salir de este régimen, el que estamos viviendo ahora. Bueno, muy bien. Y nos decían que ustedes que la frontera está cerrada. ¿Qué pasó con la frontera? ¿Qué les han dicho? De ayer, desde las cuatro de la tarde y quién sabe hasta cuándo. Esperar a ver qué pasó. ¿Qué piensan ustedes que están aquí en Bogotá y de lo que va a pasar en su país el domingo? Todo venezolano está en una zozobra, es tan tenebroso, temen por la vida y ya el venezolano ya abrió los ojos, ya no quieren seguir en esa dictadura, estamos en una cautividad y de verdad que pedimos ayuda a nivel mundial. Néstor, y también estuvimos en el consulado de Venezuela en Bogotá, aquí en el centro de la ciudad, donde ya se están viendo desde el día ayer filas de ciudadanos venezolanos que buscan información para poder votar este domingo aquí en Bogotá. Están buscando cuál es el sitio y también están buscando información en su consulado para poder viajar a su país también, igualmente para poder sufragar. Muchísimas personas tienen la expectativa en el consulado de lo que va a ocurrir este domingo durante las elecciones y también pues nos dieron su opinión y dicen que pues hay mucho temor y mucha angustia y también están en la expectativa por lo que pueda ocurrir este domingo frente a estas declaraciones que ha dado el presidente Maduro. Gracias Julián, 9 de la mañana 6 minutos. Washington está jugando duro esta mañana para que Maduro respete los resultados de las elecciones diciendo que no van a aceptar ni violencia ni van a aceptar el irrespeto a la voluntad popular. Lo mismo dijo esta madrugada el presidente Gustavo Petro desde Washington. Juan Camilo. Néstor, Estados Unidos sabe perfectamente que es una oportunidad de oro para el pueblo venezolano pero que también puede ser la oportunidad de que el régimen de Nicolás Maduro aplique algún tipo de jugadita de última hora. De ahí el mensaje en las últimas horas del portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. Respaldamos elecciones pacíficas que es lo que esperamos que ocurra el domingo y que reflejen la voluntad del pueblo venezolano. Cualquier tipo de acto de represión política o de violencia es inaceptable, aseguró el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. Recordemos que en días pasados desde el Departamento de Estado, particularmente el subsecretario Brian Nichols también había asegurado que Estados Unidos estaba listo para, si no se cumplían con las expectativas de las elecciones este domingo tomar determinaciones que en el futuro permitan que Venezuela pueda volver a la democracia. Concretamente Estados Unidos, recordemos que hace unos meses reimpuso las sanciones al petróleo y al gas venezolano a través de la licencia general 44A, que daba un periodo de 45 días para suspender o cerrar operaciones con PDVSA. Ahora bien, habían dejado la puerta abierta para que las compañías que quisieran realizar negocios con PDVSA pudieran solicitar permisos individuales a través de la OFAC. Pues ahora lo que dice la Casa Blanca es que está lista para tomar más acciones si el régimen de Nicolás Maduro incita a la violencia o algún tipo de represión contra grupos políticos, Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blue Radio Co y disfruta y participa de la programación de Blue Radio Blue Radio, le ponemos cara a la radio Blue Radio, la alternativa El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, sigue en la misión de tocar la puerta de distintos sectores para lograr un acuerdo nacional, sacar los nueve proyectos que presentará el gobierno ante el Congreso y las alternativas para cumplirle al presidente Petro su propuesta de ocho puntos para sacar adelante el acuerdo de paz de 2016 con las FARC con un acelerador de fast track que se está desinflando. Puertas que se le han ido cerrando El ministro se reunió con el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Salamanca que le dejó en claro a Cristo que no habrá fast track, ni constituyente También dejó de lado la propuesta de agilizar la implementación del acuerdo de paz Salamanca le puso sobre la mesa las prioridades al ministro Cristo las cuales tendrá en este periodo la Cámara de Representantes La prioridad, las dos primeras semanas de las plenarias será evacuar los proyectos de ley presentados por los congresistas Esto le dará al gobierno un compás para tratar de consensuar las reformas sociales que volverán a ser el objetivo Líos varios para el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla Mucho más allá del escándalo de corrupción que lo salpica por los dineros de la Unidad de Gestión de Riesgo y en cosas que sí lo atañen en su oficio diario y en su rol como capitán económico del gobierno de Gustavo Petro Dolores de cabeza que arrancan con el presupuesto general de la nación para el próximo año a puertas de tener que pasar por el Congreso y de tener que ser aprobado antes del 15 de septiembre como plazo máximo un presupuesto que está en números rojos ante el desplome del recaudo tributario que viene cayendo 17% en términos reales en lo corrido de este año y que recogió en el primer semestre unos 15 billones de pesos menos cosa que ya obligó al ministro de Hacienda a tener que recortar en 20 billones el presupuesto de este año y presupuesto que también va a tener que recortar para la vigencia 2025 obligándose así a tener que mocharlo para el año entante en donde más le duele a cualquier gobierno y por supuesto en últimas también a cualquier ciudadano el componente de inversión único punto donde la administración Petro tiene cintura para recortar gastos dado que ni nómina ni servicio de la deuda son tijereteables así no más por ser ya compromisos adquiridos en los que no se puede zafar Tras escuchar los argumentos de la Fiscalía y no haber aceptado cargos Schneider Pinilla fue el único de los imputados que habló a los medios de comunicación y manifestó sentirse en riesgo por su intención de contar la verdad fuertemente custodiado salió de la sala de audiencias de Paloquemao uno de los principales testigos de todo este entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo a manifestar que detrás de él habían personas muy poderosas que buscan silenciarlo Hoy se demuestra que nosotros sí teníamos pruebas no como decían de que nosotros no teníamos ninguna prueba y a pesar de que tengo miedo a pesar de que ustedes saben que son personas muy poderosas a las cuales se están delatando voy a seguir adelante en el proceso estoy como todo el mundo lo sabe en una negociación para un principio de oportunidad voy a hacer la reparación económica como lo he dicho y voy a seguir colaborando con la justicia y espero me garanticen la vida Estás escuchando Blu Radio y BluRadio.com 9 de la mañana, 12 minutos en segundos, información desde los Olímpicos de París arreglándose en algo la situación de saboteo, de trastorno para el sistema público y por supuesto, información con la inauguración de los Juegos Olímpicos ya todo listo, Felipe será a las 11.30 de la mañana tal y como está previsto en esta París que arde el día de hoy Ya que usted habla de los Juegos Olímpicos estoy gratamente sorprendido ¿Con qué, Felipe? Pues con la foto oficial que publican los Olímpicos de la primera dama, doña Verónica del Cocer al lado del presidente Petro eso es un mensaje de unidad familiar de conciliación De reconciliación Sí, sí, de reconciliación Felipe Además, espléndidamente bien vestida ¿Cuál es la fotografía que no la he visto? ¿Se la muestro? Mire, está bien bonita ella y sencilla y linda Está muy bella la primera dama No aparecían en público, Felipe Su ironía es desde el episodio tal ¿De Panamá? No, porque ya no fue a Panamá No, pero el presidente sí Pero el presidente Petro sí estuvo a Panamá Bueno, Felipe Néstor, pero se ve bonita Está espectacular Está espectacular la primera dama Ella, la verdad ella es una señora muy bonita Por eso le digo que estoy gratamente sorprendido entre otras cosas porque también es un mensaje de reconciliación El que está mandando la primera dama Vale, se la valgo, Felipe Nueve de la mañana, trece minutos Situación Hablando en serio en París esta mañana Mateo García Sí, señor Néstor Buenas tardes Cuatro de la tarde Trece minutos Aquí en la capital francesa Y voy a empezar hablándole de esa foto De la cual ustedes estaban comentando Se dio en el Museo de Louvre Hay una alfombra roja Para los invitados Y aparece Thomas Bach El presidente del Comité Olímpico Internacional Junto a su esposa Y en la mitad aparece el presidente Gustavo Petro Vestido de corbata Y Verónica Alcocer La primera dama Con un vestido verde Esto fue en un evento que se realizó El día de ayer En el que participó el presidente francés Emmanuel Macron Y allí se habló sobre deporte E inclusividad en todo el mundo En este evento, Néstor Macron logró reunir a 85 jefes de Estado Ya hablando sobre la situación de seguridad en París Pues siguen los controles en absolutamente todos los puentes Y se sigue desarrollando la noticia de esta mañana Esas afectaciones y los incendios Que se hicieron a la línea de trenes en París Y que tienen comunicadas Algunas zonas de la capital francesa Con algunas ciudades Ana Hidalgo La alcaldesa de esta ciudad Se refirió a estos casos Y asegura que la seguridad está garantizada Para el inicio y la inauguración de los Olímpicos No tendrá impacto en la ceremonia de esta tarde Es un chapotaje He conversado con el ministro de Interior esta mañana Bueno, la encuesta está pendiente Es inaceptable lo que ha ocurrido Pero no impactará la ceremonia de esta noche Porque no tiene consecuencias Sobre la red de transporte En el ámbito de la región Ile-de-France Las problemáticas de personas Néstor Todos los puentes cercanos al río Sena Por donde pasarán las embarcaciones De todas las delegaciones Se encuentran cerrados Custodiados por la policía Custodiados por el ejército Usted solo puede entrar con un QR Si hace parte de la prensa acreditada Si tiene boleta O si trabaja en esa zona Sin embargo En esos puentes también se han presentado dificultades Hay mucha tensión entre la policía Y en un momento Ni siquiera estaban dejando pasar A los residentes y trabajadores De algunas de estas zonas En esos puentes Que ya están cercados en París Este fue el momento también Que vivimos en ese instante Néstor Muchos choques entre la policía Y algunos ciudadanos Que decían que trabajan en el lugar Que debían pasar Otros que querían volver a sus casas Pero también le cuento Que nos hemos encontrado Con algunos colombianos Estamos en el distrito 15 de París Y aquí en la alcaldía Se dispuso de una zona de fans Hay banderas de Colombia Y hay mucha gente de nuestro país Que ha llegado acá Para disfrutar la inauguración De los Juegos Olímpicos Estas zonas son gratis Y para esas personas Que no lograron una boleta Esto fue lo que nos contaron Me llamo Víctor Julio Dayos Hernández Y vengo con mi hija El yerno y la nieta A disfrutar del territorio francés Tuvimos la fortuna De estar en Marsella Y ahora en París Para ver la inauguración de los Juegos Nos gustan varios deportes Sobre todo el atletismo Y venimos siguiendo también el boxeo Que tenemos dos representantes Súper buenas de Colombia En el boxeo Entre ellas Ingrid Te admiramos muchísimo Néstor A dos horas de que se inauguren Oficialmente Los Juegos Olímpicos En París La situación de seguridad Y frente a los trenes No ha mejorado La capital francesa Sigue incomunicada Con algunas zonas de Bélgica Algunas zonas también Cercanas a Suiza Y como le digo Hay mucha presión Por parte de las autoridades Haciendo varios recorridos Revisando paquetes sospechosos Y tratando de garantizar Esta seguridad En un momento Que es bastante tensionante Aquí en la capital francesa Mateo, gracias Son las 9 de la mañana 17 minutos Ya viene Ricardo Rego Con la información deportiva Desde París Padre, debo pedirle disculpas Públicamente a usted Hoy por mi omisión Y esa vaina por el editorial Sí señor Le embolaté Le embolaté su editorial Claro Me imagino que La entrevista Le pido que me disculpe Porque ha habido tantas cosas Esta mañana Que injustamente Lo dejé a usted En la cola del tren Lo más injusto Es que no le pregunto Por los zapaticos blancos Porque hoy es viernes Deje ver los zapatitos ¿Qué zapatos tiene puesto? No, no, no No, déjelos ver Dejelos ver Hoy no Hoy no Hoy no son zapatos blancos Déjelos ver ¿Qué zapato tiene puesto? No, zapaticos negros Hoy Zapaticos negros El tema de hoy Padre, usted me había dicho Son los abuelos, ¿cierto? Sí señor Claro que sí Ya viene Con el perdón que le pido Aquí ante su reverencia En segundos El comentario del día Del padre Linero Estás escuchando Blue Radio Escanea este código Y suscríbete A nuestro canal de YouTube Arroba Blue Radio Co Y disfruta y participa De la programación De Blue Radio Blue Radio Le ponemos cara a la radio Blue Radio La alternativa Les contamos a partir de este momento Las noticias de Colombia y el mundo Bienvenidos Aquí está el resumen Lo preparamos en voz Vamos con las noticias Una agenda cargada de información Un comisario de cebolla Sin pelas Sin pelas Queda con la factura Hoy es el día de la inauguración de los Juegos Olímpicos Esta mañana Como en la novela de La Pierre Esta mañana Arde París En Francia Por el ataque masivo de trenes Por un acto de sabotaje Que está afectando el sistema de movilidad En Francia Y las llegadas a París Las estaciones están colapsadas Hay ochocientas mil personas afectadas Antes de la ceremonia Que será once y media Hora de la mañana Cuando arrancan Los famosos Los célebres Los esperados olímpicos Un gran dispositivo de seguridad Que no ha podido de momento Contener el ataque Los atacantes Destruyeron Quemaron elementos técnicos Cerca de las vías Lo que llevó a las autoridades A pensar que los autores Además de que estaban coordinados Es un ataque planeado Tienen conocimientos técnicos Sabían exactamente Qué dañar Para generar este caos Que podría Lo temen allí Esta mañana en París Afectar los olímpicos Durante todo el fin de semana Venezuela cerró Este jueves La campaña electoral Luego de 21 días Con centros llamados A demostraciones masivas De respaldo El padre Alberto Linero Es periodista Y también está En Mañanas Blue Nueve de la mañana 21 minutos Hoy es el día De los abuelos Y es el día De los abuelos Porque es el día De Joaquín y Ana Que son los abuelos De Jesús En la tradición católica La verdad Yo tengo el mejor Recuerdo de mi abuela Materna Que fue la persona Con la que más compartí Su cuidado Su enseñanza Su orientación Perduran en el recuerdo De mi corazón Sin duda La relación con los abuelos Es bien distinta A la que se tiene Con los padres Aunque hay respeto Y hay autoridad Se reconoce Una relación Marcada por la ternura Ellos Librados Tal vez De la responsabilidad Primera Que es la de los padres De criar Son más consentidores Son más tranquilos En su acompañamiento Son de los pocos milagros Que la vejez da Tener nietos Si porque Es el momento De establecer Un contacto Distinto Con ese ser En quien se descubre Al hijo O a la hija De antaño A los abuelos Les recuerdo Que tienen que ser Modelos de formación Para sus hijos Para sus nietos En este caso Que sepan aprovechar El rol Que ahora tienen Y la influencia Que pueden ejercer En los niños A los nietos Y a los hijos Que sepan valorar Y cuidar Y acompañar A los abuelos No se puede ceder A la tentación De descartar A los que ya No son productivos Hay que dedicarles Tiempo Sobre todo Cuando los años Los van venciendo Físicamente Cuando van apareciendo Esos hoyos En su memoria Y cuando la enfermedad Se hace presente Sacar tiempo Para acompañar A los viejos Es una muestra Es una muestra Es una muestra De amor Y de agradecimiento A veces Me ha tocado Escuchar En mi función Espiritual A abuelos Quejarse De soledad De desatención Sintiendo La ingratitud De aquellos Que han sido Todo para ellos Ojalá hoy Tantos nietos Como abuelos Entiendan Que hay mucho Que hacer Para que esa relación Tierna Sea productiva ¿Cómo se llamaba Su abuela Padre? Cleotilde Se llamaba Mi abuela Es de las personas Más importantes En mi vida Néstor Ella infortunadamente Vivió conmigo Apenas 10 años Porque se murió De un cáncer Rápido De páncreas Pero Néstor me enseñó Todo Mira yo Yo fui cura Porque ella me habló De Dios Yo conté historias Porque ella me enseñó A contar historias Hice radio Siempre Porque ella estaba Ahí oyendo radio De los seres humanos Más importantes Suelen ser Felipe ¿Verdad? Muy influyentes Es que los abuelos Tienen una Una particularidad Néstor Y es que se dedican A A consentirlo a uno Y a no A no regañarlo A darle gusto A A Sí A diferencia de los papás Que los papás Se sienten en la obligación De congirlo Una permanente Los abuelos no No Felipe Es que los papás Criamos Los abuelos mal Crien Pero Pero Conscienten Pero por eso Yo creo que Yo creo que Yo creo que Yo no encuentro Que haya una persona Que no tenga Muy bien recuerdo De sus abuelos Por un lado O por el otro Sí, sí Los abuelos Suelen ser Suelen Yo tengo por ejemplo Un gran recuerdo De mi abuela materna ¿Qué era? ¿Cómo se llamaba? Berta Puga Berta Puga Berta Puga Berta Puga Berta Puga Berta Puga En el libro Lo cuentas Felipe Era súper cariñosa Pero súper cariñosa Le iba a decir eso Felipe Los afectos de los abuelos Son más De De El cariño Del abrazo Del beso Mi abuelo Mi abuelo También va a tener Del pechiche Dirían en la costa Se sentaba conmigo A estudiar A enseñarme Abuelo es el que Deja el derecho Abuelo es el que Deja hacer a los Me decía Venga le explico esto Venga O sea yo tengo Muy 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 buenos Recuerdos Mejor dicho Que los abuelos Que vivan los abuelos Y abajo los papás Abuelos somos los que Abuelos somos los que Dejamos hacer a los nietos Lo que no le dejábamos Hacer a los hijos Tal cual Pero ya no Tal cual Pero sabe una cosa Esa es una buena Esa definición me gusta mucho Me gustó Pero hay una cosa O sea usted ya no puede decir Oiga no le diga al niño Tal cosa No Y ahora hay que callar Ya eso en la nueva educación Ya no te metes No lo dejan a uno meter Pero eso si A la hora de pagar el vale En el restaurante Pague abuelo El abuelo si Gracias por la confesión Callar y pagar Se ve que lo están Lo están exprimiendo Esos nietos Néstor A propósito No 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 Lo hago con mucho cariño Lo hago con mucho cariño Y con mucho amor No pues que claro A propósito Lo más grande que le he pasado En la vida Es un hijo Pero después es una nieta Los abuelos Es que no tienen responsabilidad Felipe No Además los abuelos Tienen una cosa Debe ser Yo no lo soy todavía Felipe Pero debe ser delicioso Coger un niño Y maltriarlo Cuando los papás Se van de vacaciones O se van por una comida No sé ¿Quiénes son los paganinis? Los abuelos Mi hermana por ejemplo Mi hermana es abuela Mi hermana menor Ya es abuela Y le dejan a la niña Y cuando yo hablo con ella No puedo ni hablar del cansancio Me dices que no puedo ni hablar del cansancio Si es que yo ya no estoy Para estos toques Hoy día Los abuelos Claro A propósito De los temas De migración Que hablábamos Con la entrevista Sobre Venezuela Hay muchos estudios Que hablan De la importancia Sobre todo De las abuelas En la crianza De niños Y niñas Cuyos padres Tuvieron que emigrar Entonces Mandan remesas Y Los que terminan Criando los hijos Hay generaciones Que terminan Criando las abuelas Y Su mamá Es de las abuelas Malcriadoras Mi mamá Es una abuela Mejor dicho Que hace planes Con los nietos Que se los recibe Un mes de vacaciones O sea Ella Adopta a los nietos Entre Entre más malcrian Son mejores abuelas No 9 9 de la mañana 27 minutos La mejor escena Es ver a la mamá Regañándolo Consintiendo al niño Por cosas por las que A uno le daba O rejo O lo regañaba ¿No? No Y desvirtuándolo A una Como mamá regañona O sea Diciendo Pero es que ella Tiene razón Y no va a vivir mamá O sea No me desautorice Pero son los roles ¿No? Son los roles Al papá le toca ese rol De estar encima De cuidar ¿Sabe cuál es la diferencia De roles? Padre Dígame Mi mamá llegaba A mi casa Llena de colombinas Claro Y comenzaba ¿Y a usted no le daban colombinas? No, no, no No eran para mí No, claro Pero cuando usted era niño Su mamá no le daba dulces No, no Pero no había posibilidad Y mi mamá comenzaba A repartir colombinas Entre mis hijos Y mis hijos tenían cargamentos De colombinas Y me vine a enterar Años después Fueran llevados Por mi mamá Por mi mamá Malcriadora Como la que más Pero bueno De eso De eso se trata Yo repetiré Seguramente lo mismo 928 En Mañanas Blue Estás escuchando Blue Radio Escanea este código Y suscríbete a nuestro canal De YouTube Arroba Blue Radio Co Y disfruta y participa De la programación De Blue Radio Blue Radio Le ponemos cara a la radio Blue Radio La alternativa La senadora Nadia Ablel Fue elegida Como nueva presidenta Del Partido Conservador Es la primera mujer En asumir el cargo Y confirmó Que no apoyarán Un proceso constituyente No acompañaremos La mencionada Asamblea Nacional Constituyente Ni ningún otro Mecanismo Que busque Conocer las leyes Y la discusión Seria Al interior Del Congreso Seis funcionarios Del gobierno Petro Amanecen todos En etapa De negación Son seis Encabezados por Carlos Ramón González El director del DAPRE Actual director De inteligencia El segundo De los seis Es Ricardo Bonilla El ministro de Hacienda Camilo Romero Es el tercero De los seis Es el embajador De Colombia En Argentina La ministra de trabajo Es la quinta Y César Manrique Es el sexto Director del departamento Administrativo De la función Pública Así que van a escuchar Ustedes Toda clase De excusas Inclusive la del Presidente Petro Que dice Yo no quiero Defender a nadie Lo dice en las últimas Horas desde París Pero termina Defendiéndolos A todos Y diciendo que esto Esto es muy poquito Comparado con el escándalo De Odebrecht Para ser feliz No basta con el talento Con los dones Con los carismas Es necesario Tener carácter Y qué significa Tener carácter Esa capacidad De tomar decisiones Y de sostener Las decisiones Esa determinación Con la que se vive Con la que se Hace el camino Para que haya carácter Se requiere disciplina Voluntad Compromiso Por eso hoy Te quiero invitar A que revises Cuál es La fortaleza Que te empuja A las decisiones Tienes que ser Dueño De ti Es decir Asumir las consecuencias De lo que decides Y haces Eso implica Ser capaz De vivir Con determinación Revisa Cómo estás Enfrentando La vida Tiene que ser Con mucho Carácter Tú sabes Todos Como no Amanecen En modo Negación A pesar De las contundentes Pruebas Y de la empresa Criminal Que dice la Fiscalía Y es una Fiscalía No enemiga No Atención Encontraron Esta mañana La caleta El arsenal De armas Que tenían Los encapuchados Que atacaron Ayer A la policía Frente a la Universidad Nacional Esta es la escena De los policías Que iban En la patrulla Esa A quienes Intentaron Quemar Los encapuchados Terroristas Cobardes Por supuesto Dejaron Las pistas La policía Encontró Esta mañana Allí Frente a la Universidad Nacional Por la 30 Bombas Molotov Felipe Mangueras Con puntillas Quiere decir Un plan terrorista Para hacer daño En serio Felipe García Hola Néstor Si señor Lo que se encontraron Las autoridades En una inspección A los alrededores De la Universidad Nacional Donde se registraron Los disturbios Ayer es impresionante Bombas Molotov Papas Bombas Envueltas En papel aluminio Con arandelas Tornillos E incluso Trozos De manguera Con puntillas Atravesadas Estos elementos Néstor Explotan Y terminan Lesionando De gravedad Al que esté Cerca De la explosión Esto se lo encontró La policía En labores De limpieza A los alrededores De la universidad Como ya le mencionaba Con estas bombas Encapuchadas Recordemos Intentaron Prenderle fuego A la patrulla Con los dos uniformados De la policía Dentro de ella En total Fueron cinco Explosivos Improvisados Los que le lanzaron Estos delincuentes A los uniformados Y estos elementos Son altamente letales Por esto La reacción De los policías Fue salir del vehículo De manera inmediata Sacar sus armas De dotación Y empezar a disparar Contra estas personas Que una vez Se percataron De los disparos Corrieron Hasta las instalaciones De la universidad Luego de este ataque Néstor Con explosivos Y en medio del caos Y la conmoción Los encapuchados Corrieron nuevamente Hacia la universidad A esconderse Todo esto Mientras los policías Seguían disparando Y de ahí fue que volvió A intervenir el ESMAD Para contrarrestar El ataque De los encapuchados Estas personas Como usted mencionaba Dejaron estos elementos Altamente peligrosos Abandonados Por lo que el llamado De las autoridades A esta hora Es que si usted vive Cerca de este lugar De la universidad nacional Y se encuentra Algún elemento de estos Llame de inmediato A las autoridades Para evitar Resultar lesionado ¿Cuántos heridos Finalmente De estos atentados Por este terrorismo De ayer en Bogotá Felipe? Los dos policías Néstor Uno de ellos Con heridas En uno de sus oídos Y el que menciona La universidad nacional Que en su comunicado Que hasta el momento No conocemos La identidad de este civil Pero ya salió Ya salió De la clínica Aparentemente Nada grave El intendente Wilmer Rodríguez Es el técnico Explosivos Que estuvo esta mañana Allí Y que encontraron Todos estos artefactos Las bombas Y demás Intendente Rodríguez Buenos días Néstor Muy buen día Sí ¿Qué significa Este hallazgo? Estos explosivos Estas puntillas Las mangueras Que ustedes encontraron ¿Eran para qué? Señor intendente Bueno Néstor Nosotros al realizar El procedimiento De búsqueda De elementos Los cuales fueron lanzados Encontramos Unos artefactos Explosivos Improvisados Por impacto Que son compuestos Por piedras Puntillas Arandelas Metálicas Y otro tipo De elementos Los cuales Al ser lanzados Se fragmentan Y pueden ocasionar Heridas O hasta la muerte En una persona Sí Intendente ¿Y en dónde Encontraron Ustedes Todos estos elementos? Estos elementos Nuestro procedimiento De búsqueda Es fuera A los alrededores De la universidad Y son en En este lugar Donde Donde son hallados ¿Pero en la calle O en O en alguna casa? Sí señor En vida pública No Son hallados En vida pública Sí Intendente ¿Qué tipo De lesiones Ocasionan O una explosión O la utilización De este tipo De artefactos? Bueno Estos artefactos Al ser lanzados Y si golpean En la humanidad De una persona Puede traer Consecuencias Graves Heridas Incluso Hasta la muerte Por el contenido Por la fragmentación Agregada Que tienen Estos artefactos Explosivos Sí Intendente ¿Qué más Encontraron Ustedes En los alrededores De la universidad Nacional? Bueno Adicional Encontramos Unos elementos Unos artefactos Incendiarios Tipo molotov Los cuales Son utilizados De igual forma Al ser lanzados Su contenedor Es una botella En vidrio Lo que hace Lo que hace Es que Cuando golpea Una superficie Este combustible Se esparce Y la llama Que tiene Entonces Ocasiona Un incendio Intendente ¿Cuántos paquetes Con este tipo De explosivos Encontraron Ustedes Allí En la universidad Nacional? Bueno A las afueras De la universidad Encontramos Cinco De estos elementos De los cuales Tres Requirieron Su destrucción Inmediata En el lugar Y dos más Que ya No resistían Ningún Peligro Intendente ¿Tienen Ustedes Alguna Información De identidades Más detalles De los Encapuchados? No Yo verdaderamente Esa Esa Información No la tengo Le relaciono Lo de la parte Técnica En explosivos Pero ya De otro tipo De información No No tengo Conocimientos Intendente Gracias Sí señora Es el Intendente Wilmer Rodríguez De Antiexplosivos En la Policía Metropolitana De Bogotá Explicando El hallazgo De artefactos Explosivos Muy cerca A la Universidad Nacional 936 Minutos De la mañana En Blu Radio Estás Escuchando Blu Radio Escanea este código Y suscríbete A nuestro canal De YouTube Arroba Blu Radio Co Y disfruta Y participa De la programación De Blu Radio Blu Radio Le ponemos cara A la radio Blu Radio La alternativa Hoy en Mañanas Blu De 7 a 8 de la mañana Blu Radio Transmitió La entrevista Que hizo Juan Roberto Vargas Director De Noticias Caracol Y Ricardo Calderón Al ministro De Hacienda Ricardo Bonilla Quien se defendió De las acusaciones En el entramado De corrupción De la Unidad Nacional Para la gestión Del riesgo De desastres ¿Qué responsabilidad ¿Qué responsabilidad Le cabe al ministro De Hacienda Ricardo Bonilla El debate Por parte De los panelistas De Mañanas Blu Esta y más Información En nuestro canal De YouTube Y en Blu Radio Punto com En Blu Le ponemos Caral Y han ido cerrando El ministro Se reunió Con el nuevo presidente De la Cámara De Representantes Jaime Salamanca Que le dejó en claro A Cristo Que no habrá Fast Track Ni constituyente También dejó de lado La propuesta De agilizar La implementación Del acuerdo De paz Salamanca Le puso Sobre la mesa Las prioridades Al ministro Cristo Las cuales tendrá En este periodo La Cámara De Representantes La prioridad Las dos primeras semanas De las plenarias Será evacuar Los proyectos de ley Presentados Por los congresistas Esto le dará Al gobierno Un compás Para tratar De consensuar Las reformas sociales Que volverán A ser el objetivo Nueve de la mañana Treinta y ocho minutos Buenas noticias Para los habitantes De los departamentos Del Valle del Cauca Y del Tolima Porque tendrán Una disminución relevante En las tarifas De energía Durante este mes de julio Los clientes De la empresa Celsia En estos departamentos Estarán recibiendo Una reducción Del diez coma seis Y del once coma uno Por ciento En sus tarifas De energía Respectivamente Lo que equivale A una disminución Superior a los Cien pesos Por cada kilovatio Consumido Esta es una De las mayores Disminuciones De tarifa Observada Entre los operadores Del país Recientemente Dice Celsia Que esto es posible Gracias a que han logrado Combinar eficientemente Las compras de energía En bolsa Por un lado En momentos en que Las lluvias Han sido más favorables Y los contratos Que suscriben A largo plazo Con los generadores De otro lado Paralelamente La compañía Ha realizado Campañas Para que los hogares Ahorren energía Pues el consumo Impacta en el costo Final de sus facturas Esta empresa Atiende En los departamentos Del Valle del Cauca Y del Tolima A más de Un millón 300 mil clientes Que serán Que serán los que Recibirán Esta reducción De entre el 10,6 Y el 11,1% En la factura Adicionalmente Más del 90% De sus clientes De hogares Reciben subsidios A los estratos 1, 2 y 3 Que van Entre el 60 Y el 15% De una parte De su consumo 9,39% Arrancan los Juegos Olímpicos De París Y arrancan también Las apuestas En línea De los colombianos Con el fútbol Liderando las apuestas Y concentrando El 85% Del dinero Seguido del boxeo Ciclismo Y atletismo Con el restante 15% Apuestas Que serán Hasta un 10% Mayores Que en los Olímpicos De Tokio Del año 2020 Ellos según Estimaciones De la Federación Colombiana De Juegos De Suerte Y Azar Con Juegos Y gracias Obviamente Al creciente interés En las apuestas Deportivas Y al mayor apetito De los colombianos Por este tipo De apuestas Digitales Tal Y como acabamos De ver En la Copa América Mercado Que tiene 16 operadores Autorizados Por coljuegos Siendo el de mayor Peso Betplay Con 4 millones De apuestas Diarias Y mercado Que el año pasado Movió 34.5 billones De pesos De los cuales 300 mil millones Fueron para la salud De los colombianos Estás escuchando Blue Radio Escanea este código Y suscríbete A nuestro canal De youtube Arroba Blue Radio Co Y disfruta Y participa De la programación De Blue Radio Blue Radio Le ponemos cara A la radio Blue Radio La alternativa Tras escuchar Los argumentos De la fiscalía Y no haber Aceptado cargos Sneijder Pinilla Fue el único De los imputados Que habló A los medios De comunicación Y manifestó Sentirse en riesgo Por su intención De contar la verdad Fuertemente custodiado Salió de la sala De audiencias De Paloquemao Uno de los principales Testigos De todo este entramado De corrupción En la unidad nacional Para la gestión Del riesgo A manifestar Que detrás de él Habían personas Muy poderosas Que buscan silenciarlo Hoy se demuestra Que nosotros Si teníamos pruebas No como decían De que nosotros No teníamos ninguna prueba Y a pesar de que Tengo miedo A pesar de que Ustedes saben Que son personas Muy poderosas A las cuales Se están delatando Voy a seguir adelante En el proceso Estoy como todo el mundo Lo sabe En una negociación Para un principio De oportunidad Voy a hacer la reparación Económica Como lo he dicho Y voy a seguir Colaborando con la justicia Y espero Me garanticen la vida A esta hora La información deportiva En Mayanas Blue Desde París Con TSS Es el ambiente Y la locura Alrededor del último Día de relevo De la llama olímpica El portador Snoop Dogg Si la estrella Estadounidense Del hip hop Que ha causado Revuelo En las últimas horas En el sector Del Stade de France Cerca al suburbio Parisino El colorido de San Danny El colorido de la llama Uno de los hechos Más relevantes En la antes de los hechos Y el colorido de la llama mismo, son los Juegos Olímpicos los ojos de todos van a estar aquí y son las primeras olimpiadas después de la era COVID ya lo ves, todos disfrutando de la vida, no somos personas adineradas, pero hicimos que esto sucediera, es el viaje de mi vida ya en lo deportivo, hay que hablar de la caída de Colombia, perdió 3 a 2 la selección femenina de fútbol femenino en Lyon, frente a Francia, pero dejó buenas sensaciones el conjunto nacional y es Lacey Santos una de las experimentadas, la número 10 que hace el balance de lo que fue esta primera salida en los Juegos Olímpicos vamos con la sensación de que el segundo tiempo pues mostramos una cara distinta que por poco se empata, tuvimos ocasiones claras para poder empatarlo, pero ese es el fútbol este domingo Colombia se enfrentará Nueva Zelanda en la segunda salida del fútbol femenino en París 2024 pausa y hablamos de la liga en Colombia Fue victoria para la América de Cali la liga pisando fuerte la mechita victoria 4 por 0 frente al Envigado y el balance del técnico Jorge Polilla da Silva se ganó el equipo jugó bien por momentos muy bien y creo que nosotros estamos muy conformes siendo conscientes que todavía tenemos que mejorar para Adrián Ramos una marca histórica gol su número 100 convertido en uno de los 10 máximos artilleros y el tercer máximo goleador en la historia de la institución símbolo que mantiene Juan Manuel Bataglia contento por llegar a esta cifra es importante para mí en el club que me vio nacer como futbolista profesional que me dio la oportunidad del cual soy hincha de verdad muy feliz por eso pero me quedo más por la reacción de todo el equipo como me lo transmitieron yo creo que estamos haciendo un gran grupo y cerramos con práctica libres del gran premio de Bélgica Verstappen primero pero penalizado con 10 puestos Sainz fue noveno y Aluso tuvo problemas mecánicos la fiesta de la Fórmula 1 para el cierre de esta información deportiva ah y atentos porque sobre las 11 y 30 de la mañana en la señal olímpica de Caracol Sports comenzará la transmisión gigante también en enlace con Blue Radio del acto inaugural de los Juegos Olímpicos París 2024 los deportes a esta hora en Mañanas Blue escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blue Radio Co y disfruta y participa de la programación de Blue Radio Blue Radio le ponemos cara a la radio Blue Radio la alternativa Venezuela cerró este jueves la campaña electoral luego de 21 días con sentos llamados a demostraciones masivas de respaldo el presidente de la esperanza de la reelección a su segunda reelección hizo su clausura en la avenida Bolívar de Caracas y desde allí su mensaje hemos triunfado sobre mil tempestades no pudieron con nosotros ni podrán jamás y el domingo se lo vamos a demostrar a los fascistas entre tanto al sureste de la ciudad se reunió la oposición Edmundo González Urrutia junto a Maracolina Machado por el regreso a la patria de nuestros hijos y nietos vamos todos el próximo domingo a votar para ganar y cobrar a nuestros testigos a nuestros miembros de mesa a nuestros capitanes monitores operadores movilizadores a nuestros comanditos ustedes son los héroes los héroes de este proceso reciben un pequeño respiro con el caso del hijo del presidente Nicolás Petro porque después de dos semanas la Fiscalía General de la Nación asignó el caso a una nueva fiscal llega a esa investigación Lucy Marcela Laborde que es la fiscal tercera especializada de dirección de lavado de activos una experimentada funcionaria en asuntos de investigación de redes criminales y crímenes de lesa humanidad como el de Luis Carlos Galán una investigación de la que hizo parte cuando estuvo en la Fiscalía 60 de la Unidad de Justicia y Paz aunque la fiscal va a tener el apoyo del equipo de investigación que venía trabajando con el fiscal Mario Burgos su gran reto va a ser estudiar y entender el caso que ya está en etapa de juicio fue la seleccionada del sorteo que anunció la fiscal Luz Adriana Camargo que ordenó que dentro de la delegada contra el lavado de activos se hiciera una selección después de quitarle el caso al fiscal Burgos como consecuencia de la investigación de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y que terminó la formulación de pliego de cargos por la filtración del momento de la captura y del interrogatorio de Nicolás que rindió de manera libre voluntaria sin ninguna presión y donde confirmó y confesó que su papá el presidente Gustavo Petro sí sabía de los dineros de dudosa procedencia que entraron a la campaña presidencial Ayer en las manifestaciones de la Universidad Nacional fue atacada una patrulla de policía antinarcótico que respondió al llamado de auxilio de un funcionario de Transmilenio ¿Qué investigación se adelantará por la reacción de la policía? Eso fue lo que contestó el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán La primera versión es ver la patrulla ¿Qué patrulla era? Obviamente al principio en la primera imagen no se sabía de qué patrulla era y si era un policía de los que estaba atendiendo la situación allí que les recuerdo Si acaba de llegar a Blu Radio esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido 9 de la mañana 49 minutos el gobierno el presidente Petro la vicepresidenta Francia Márquez objetaron una ley Felipe aprobada por el Congreso se llama Mamá Cuentas Conmigo porque consideran que la redacción habla de mujeres gestantes mujeres gestantes dice la vicepresidenta Francia Márquez y dice el presidente Petro que era el encargado de sancionar la ley que el proyecto es exclusivo porque puede haber personas no binarias u hombres trans gestantes Si tienen razón es difícil de entender No Si son gestantes son mujeres pero si se reconocen como pueden reconocerse como sea pero solamente el cuerpo de una mujer puede gestar eso lo tengo perfectamente claro pero si ella él o ella porque eso uno ya no sabe se reconoce como mujer como hombre a pesar de tener útero Felipe pero el tema fisiológico el tema fisiológico creo que es el que define puede reconocerse como quiera puede reconocerse como hombre puede reconocer esa cosa tan rara hoy de que no soy hombre ni mujer puede identificarse como sea pero físicamente biológicamente fisiológicamente solo quien tenga útero puede tener hijos ah bueno estamos de acuerdo pero sabe que Néstor sabe lo que a mi me preocupa más que termina siendo poco pragmático esto porque es que hay muchas mujeres gestantes que requieren esa ayuda que requieren ese kit que proponía la ley entonces en aras que es un argumento pero terminan no favoreciendo a esas personas es decir termina cerrándose un recurso para esas personas obviamente obviamente en el congreso esta noticia cae como una bomba porque se trata de objetar algo ya aprobado por el congreso de colombia Andrés Carmona Néstor muy buenos días pues mire al congreso de la república le llegó en las últimas horas un documento presentado por la vicepresidenta Francia Márquez en él hacen la objeción del proyecto de ley mamá cuentas conmigo que había sido presentado radicado de autoría del partido conservador especialmente por la nueva presidenta de esta colectividad Nadia Bley que concebía este proyecto entregar a las madres gestantes un kit con pañales productos de higiene para los recién nacidos y suplementos vitamínicos el argumento principal que presenta el ministerio de la igualdad la vicepresidenta Francia Márquez es que no se tiene en cuenta en la redacción del proyecto a los hombres trans y a las personas no binarias gestantes es decir habla de mujeres gestantes y no personas gestantes con lo que se excluye el genuino enfoque de género dispuesto en la constitución y en la jurisprudencia constitucional recientes porque descarta a personas gestantes como por ejemplo los hombres trans como lo veníamos mencionando eso es lo que dice en exactas palabras la objeción del gobierno pero además critican que se obligue un tema de controles prenatales hasta el cuarto mes es decir con mínimo cuatro controles prenatales para acceder a los beneficios de esta ley algo que desde el ministerio de la igualdad consideran contrario a lo estipulado en el artículo 43 de la constitución donde se habla que durante y después del parto se gozará de especial asistencia y protección al estado sostienen precisamente con esa objeción que es inconstitucional y que por lo tanto la ley tiene que ser modificada ¿ahí qué escenario puede pasar Néstor? que la ley sea insistida por el Congreso es decir el Congreso rechace las objeciones por lo tanto podría obligar al presidente a sancionarlo y si no lo hace el presidente lo tendría que hacer el presidente del Congreso Efraín Cepeda ahora bien como también se apela a la inconstitucionalidad tiene que pasar al examen de la Corte Constitucional quien se debe pronunciar en menos de seis días para determinar si la ley es viable o no o se tiene que archivar Néstor Andrés cuando dice hombres trans quiere decir hombres que eran mujeres que nacieron con el género y la fisiología femenina e hicieron el proceso de reasignación de género para volverse hombres trans o también se habla de personas no binarias que no se identifican ni como en el género masculino ni como en el género femenino pero son personas gestantes por eso se habla de la figura de personas gestantes Néstor se me escapa no soy capaz Felipe de entender pero hay jurisprudencia Néstor no no sé que un hombre trans podría quedar embarazado sí es un hombre que nació con un aparato reproductor femenino y podría gestar y si queda embarazado ¿por qué se cambió a hombre? porque quiere ser hombre pero por una decisión de pareja si quiere tener hijos si quiere ser hombre gesta un bebé y hay casos y hay jurisprudencia que lo reconoce entonces técnicamente son personas es que son tres conceptos distintos una cosa es género una cosa es sexo y otra cosa es orientación sexual así se construye hoy entonces es distinto el tema por eso puede tener un sexo puede ser usted me está diciendo padre usted está de acuerdo con con la teoría de que no son mujeres gestantes sino personas gestantes no no yo estoy entendiendo Néstor que hay diferencias en lo fisiológico y que hay diferencia en la construcción social una cosa es tener órganos padre pero la construcción social es yo me identifico como lo que yo quiero ¿cierto? yo me identifico lo que sea yo me identifico a partir de hoy soy no binario no soy hombre ni mujer a partir de hoy me considero mujer eso es como yo me a partir de hoy me considero murciélago pero lo otro usted no podría gestar de todas maneras pero un hombre pero lo otro lo otro es como me reconoce el estado la sociedad el sistema de salud biológicamente yo sigo el sistema de salud hay que tener Néstor hay que tener en cuenta ya lo reconoce como no binario o como hombre trans porque ya inclusive Néstor se acredita el cambio de nombre si nació Paula puede llamarse Pablo o el nombre que decida después de ser su transición pero si el estado ya reconoció que es señor si yo me volví señora si o si era señora y me volví señor si hizo el tránsito entonces ¿por qué quedó embarazado si estábamos de acuerdo frente a la figura de persona gestante? no solamente en temas como la identificación o el tema de no binario y persona trans que ya se pueden hacer en los documentos de identificación sino que en el pasado por ejemplo reconoció en el código sustantivo de trabajo el derecho a la licencia en época de parto para hombres trans y personas no binarias por eso es que ya en esas sentencias previas de la corte no se habla no solamente de hombres trans sino personas no binarias sino de personas gestantes en su una generalidad por eso es que el gobierno está buscando pedir esa corrección pero Néstor mire para ser claro entiendo que legalmente un hombre puede quedar embarazado ¿estamos de acuerdo? sí un hombre trans un hombre trans puede quedar embarazado correcto entonces la ley tiene que quedarlo tiene que estar acorde a la jurisprudencia de la corte constitucional a la legalidad del hecho y lo correcto es que sean personas gestantes para 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 ajustarlo a la legislación actual y al reconocimiento constitucional la fotografía la fotografía esta María Camila que yo estoy viendo ese fue un caso muy conocido Néstor ocurrió en Puerto Rico es Dana Sultana que es una modelo trans con su esposo modelo trans ella era hombre Dana era hombre y se convirtió en mujer y su esposo Esteban era mujer hombre era mujer y se convirtió en hombre no lo digamos así porque así no está bien no se convirtió transito bueno hizo el tránsito pero pero es uno de los casos no se puede decir que se convirtió pero porque no es cierto es decir es una construcción social distinta es decir fisiológicamente entonces padre también tengo que pedir disculpas por decir era una mujer que se convirtió en hombre entonces como le parece correcto como como debo decir no se convirtió es una mujer yo no creo que haya que decir que se convirtió simplemente hay que decir que es una mujer pero esto no se le podrá meter como un poquito de espíritu práctico mire yo estoy de acuerdo con el fondo de la discusión y estoy de acuerdo con que hay que ajustar la aplicación de la norma a la jurisprudencia pero eso no se podría haber hecho por vía de reglamentación o por vía de interpretación de la norma porque es que la consecuencia de objetarla es que las personas que necesitan esa ayuda que está dispuesta y en esa ley van a tener ahora que esperar meses por cuenta de una discusión nominal y de acuerdo en que de pronto había un recurso en la reglamentación pero el punto es que técnicamente acorde con la jurisprudencia colombiana con el reconocimiento de la diversidad no es que me parece bien el reconocimiento hay una existen personas gestantes porque podría gestar un hombre trans vale este es un tema este es un tema pues confuso porque es un cambio revolucionario en la sociedad hasta hace unos años este tema no estaba pero en Colombia tenemos unas normas y una corte constitucional de avanzada que ya le ha dado razón a ese cambio entonces pues es legal pues toca y la vicepresidenta es ministra de igualdad su oficio es defender la igualdad según la ley y usted cree lo actual riñe con el criterio de igualdad los sectores más conservadores que desprecian ese cambio es normal porque pues los cambios son duros para los sectores un tema de los sectores más conservadores no pues claro si hay algún no si hay algún tema de de contención grande entre sectores muy conservadores sectores muy muy progresistas son estos no yo no estoy eso es lo que le iba a decir lo entienden fácilmente eso le debo decir los que estamos en la mitad estamos más tranquilos yo puedo entender ese tránsito que es complejo para unos sectores pero la ley ya lo acepta lo que pasa es que lo de mujeres gestantes me pareció natural si era mujer y se volvió hombre pues es que es mujer y es gestante y es mujer gestante definición Felipe a ver le leo definición de gestar es el periodo que hay de hecho de una hembra